Hola, ¿Han escuchado la canción Quiero? Vamos a escucharla. Óscala. Ahora vamos a escucharla en la guitarra. Óscala. 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 Ahora vamos a escuchar como todo hombre que sabe querer. Música Ahora vamos a escuchar la canción de Estelé, de Estelé, de los videos. Música Música Y a continuación el himno nacional dominicano. Música Es para los niños la cucaracha. Música 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 Música